Saludos amigos y bendiciones en esta bella mañana, espero que en esta ocasión disfruten del masaje que voy a realizar, que sean felices y que en esta ocasión puedan visualizar y disfrutar del masaje que voy a realizar a la señorita Iri. Voy a empezar recogiendo los cabellos porque voy a iniciar el masaje en la parte del cuello entonces sería incómodo hacer con los cabellos sueltos. Voy a tomar las pinzas. Relájese, respire suave, exhale todo ese cansancio, elimine toda esa ansiedad y vaya sintiendo como su cuerpo físico se va relajando. Muy relajadita. En esta ocasión suelte el cuerpo para irle relajando. Relaje, abra su mente, despeje, vaya sintiendo a través de su mente, vaya sintiendo el masaje y sobre todo pida a Dios mucha relajación. Pida que en estos minutos de sanación pues usted libere todo ese cansancio, busque alejarse de todas esas preocupaciones, esa ansiedad de nuestro mal humor. Entonces pidamos mucha tranquilidad, mucha paciencia y siempre con una buena actitud. La actitud nuestra es lo que nos lleva al éxito. Entonces tenemos que estar muy relajados, muy serenos. Y la parte del cuello se encuentra muy cansada. Aquí en la parte de los hombros tenemos contracturas, entonces vamos a ir eliminando eso. Va a hacer un poquito de presión. Un poquito va a sentir molestia porque realmente está estresada, pero esto mismo le va a relajar. Procuramos aquí el masaje un poco medio rápido para ir aflojando esa tensión en esta fase de relajación. Vamos haciendo lo que es calentando el cuerpo, el tejido muscular para que posteriormente el masaje sea relajante. Una vez que ya hemos calentado todo este tejido muscular, vamos un poquito lento. Ahora vamos de otro otro nivel más lento hacia arriba. La yemita de los dedos. Voy a tomar un poquito más de aceite para colocar todo lo que es en la parte del pecho también. A veces la ansiedad, esa preocupación se nos carga aquí en el pecho también. Sentimos esa presión, como que sentimos un apretón en el pecho, entonces procuramos relajar todo eso. Muy bien. Aquí en esta parte de aquí tenemos un poquito de dolor. Con la yemita de los dedos parejamos esa contractura. Tranquila, relajada. Ponga en su mente mucha tranquilidad. Y esa molestia que siente un poquito se convierte en sanación y en liberación. Aquí vamos a relajar esta parte. Muy bien. Vamos a recostarle para darle el masajito en la espaldita, en el estomaguito. Bien, pues, he decidido hacer el masaje en lo que es la parte de los hombros, el rostro, el cuello, parte de todas las orejas. Entonces, porque le noto que está muy nerviosa, está un poquito como con esa ansiedad. Entonces, vamos a ir relajándole, tranquila, con la yemita de los dedos. Voy a tomar un poquito de aceite para calentar la yemita de los dedos. Muy tranquila. Serena. Muy calmadita. Respire suave. Inhale. Despacio, exhale. Paso. Le pcollo. Que se siente raro. Eso es quédé la herita. Paso. De hecho. Paso. en la parte de la sien esta zona voy a hacer de manera circular relájese voy a hacer presión en dos zonas la parte de la frente con los pulgares hago presión de los dos lados recorriendo hasta llegar al cuero cabelludo hacemos un masaje capilar a través de este masaje nos beneficiamos de que nos ayuda a estimular los sentidos nos ayuda mucho a estimular lo que es esa sensación de descanso activa nuestros sentidos nuevamente también eliminamos esas toxinas el cansancio super bien super bien y alzamos la cabecita sienta nada mas descanse un poquito de presión sienta nada descanse suelta el cuerpito un poquito de estirón estiramos los cabellitos los cabellitos de esta manera oxigenamos nuevamente la cabecita estos pequeños apretoncitos nos ayuda a oxigenar la cabecita nuevamente entonces nos reactivamos cuando ya estamos muy cansados venimos a sentir esa pesadez un poquito de mareo en la cabecita esto nos ayuda a oxigenar nuevamente es como que un nuevo suspiro entonces reactivamos reactivamos nuestra vida voy a tomar de la coronita también un poquito de el centro también cogemos procuramos coger bien la el mechoncito para no hacerle doler cogemos un mechoncito grande no le vamos a hacer doler ni nada muy bien ahora vamos a masajear en lo que es el cuellito un poquito en los hombros colocamos el asiento todo 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 tuve la aquí en el cuello también tenemos un poquito de sensibilidad entonces vamos a hacer súper suave cuidadosamente apretamos donde no están las venitas cuando hacemos sobre las venitas hacemos un poquito más más suave no hacemos mucha presión sino como que solo rociamos encima de las venitas y y y y y y y y y La parte de de las mejillas con la yemita de los dedos en la parte del rostro siempre nuestros movimientos independientemente de la técnica que hagamos tiene que ser hacia arriba ayudamos mucho a la a la estabilidad de la piel ahí lo vamos relajado mucho ahora voy a dirigir el masaje a lo que es el estomago despejar la zona coloco el aceite en la palma de mis manos la activo la caliento en el momento que entro a contacto con la paciente entonces le voy a relajar en lo que le toco con el aceite frío todo entonces le causo mucha tensión le causo molestia entonces de esta manera entramos en armonía entramos en en contacto con el cuerpo de la persona de la mejor manera muy relajada vamos pidiendo siempre mucha sanación mucha tranquilidad ponemos en descanso nuestro cuerpo para que el masaje venga como a reiniciar nuestra nuestra vida cuando el cuerpo se siente sano se siente libre no tiene ninguna molestia entonces estamos con una buena actitud y podemos hacer de que todo nos vaya bien mientras tomamos siempre el masaje así el centro un poquito muy fuerte voy a utilizar un poquito más del aceite voy a utilizar estas artesanías como una forma de liberación hacemos un poquito de presión en el y liberamos un poquito de presión y las ¡Suscríbete! 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 Vamos hidratando en primera instancia toda esta parte colocamos más aceite esparcimos toda la zona de las piernas una vez que ya tenemos bien hidratada la piel entonces nos facilita mucho más para el masaje ¡Suscríbete! 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 vamos a flexionar un poquito la piel ¡Suscríbete! mira mira ¡Suscríbete! 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 flexionamos la pierna de este lado flexionamos la pierna de este lado flexionamos la pierna de esta manera suave estiramos estiramos flexionamos la pierna muy bien cerramos el masaje en las piernas con esta sensación va a sentir suave y 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 mucha relajación como se va soltando esa tensión del cuerpo esa cansancio y vamos a hacer el masaje lo que es los pies colocamos el aceite vamos a calentarlos porque están fríos y 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 vamos a hacer con el aceite desde la espalda a la parte baja toda la cintura vamos por la columna en los hombros nos dirigimos toda esta parte de aquí en los trapecios que se ubican en esta zona de aquí siempre se tornan a estresarse ahí se viene a formar una contractura entonces eso es muy doloroso ubicamos el brazo de esta forma masajemos la zona de aquí masajemos la zona de aquí muy bien muy bien retiramos suave de este lado hacemos lo mismo tomamos como referencia que la palma de la mano llegue hasta el otro masajeamos toda esta parte de aquí muy bien retiramos suave la mano esta muy bien muy bien vamos a asistir muy bien vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 de esta manera hasta la cintura hasta la parte de las caderas This vamos notando aquí un poquito medio tenso entonces hacemos un poco más de presión en esta zona relajadita la pérdida la pérdida la pérdida ¡Suscríbete al canal! 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 a ver que hoy se ha decidido hacer el masaje se relaje muy bien los cabellos brillen espero que se haya relajado siempre actúe positiva una mente clara, firme siempre tenga presente que cualquier dificultad que tengamos la manera de como la enfrentamos la manera de como lo resolvemos siempre hay que ver el lado positivo de cualquier cosa que nos pase todo lo que pasa cualquier cosa es para mejorar muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y que sean muy felices